Déjeme, déjeme que le ayude a cruzar la calle, que pasará el tiempo y yo también necesitaré que alguien me ayude. Míreme a los ojos y déjeme que admire ese brillo del alma que tras sus pupilas se esconde, que yo sé que un día fue joven y alguien admiró su belleza y corrió tras los sueños y atrapó el horizonte. Déjeme que le pida tomar un café y dar un paseo para que me cuente todas esas experiencias que en sus bolsillos se esconden, que a mí me ayudarán a valorar la vida, atrapar con fuerza los años y ser consciente de que nuestra primavera se va y nunca más vuelve. Dígame si conoció el amor y si hay amigos que nunca se pierden. Cuénteme qué es lo que más echa de menos y si hay algo de lo que se arrepiente. Quiero saber si las ausencias se superan, si los que se van vuelven, si los sentimientos se riegan y las emociones se duermen. Déjeme que le muestre mi admiración y le diga felicidades por los años que tiene y le las gracias por regalarme un tiempo que casi ya no tiene, porque pasarán los años y yo, yo también necesitaré que alguien me ayude. Dígame si es lo que más y si es lo que más y si es lo que más y si es lo que más másamos.